Pues saludos mi gente, este videito lo vamos a sacar de YouTube, la página oficial de la NASA, ¿verdad? Fíjense que aquí, NASA, 11 millones de suscriptores, y este es el videito, miren el nombre, Perseverance Rover Descent and Touchdown on Mars, oficial NASA video, ¿verdad? Vamos a estar viendo las cámaras que estaban puestas grabando en el Perseverance, mientras estaba aterrizando, ¿verdad? Las grabaciones reales. Recuerden que esas grabaciones reales, los del equipo de NASA al momento de aterrizar no las estaban viendo porque el Perseverance varios días después pudo enviar esos videos, son archivos bien grandes, ¿verdad? Pero luego que llegaron esos videos, pues estos son los videos que grabó el Perseverance en el momento que estaba aterrizando, ¿verdad? Espero que se lo disfruten, bien interesante. Ok, esta es la simulación en tres dimensiones de la cápsula entrando con el rover a Marte. Miren esos propulsores, ¿verdad? Para enderezar el viaje que lleva la máquina, para que no dé vueltas sin control, para controlar ese descenso. Entonces, ahí se está calentando la parte del frente. Y en la simulación, ¿verdad? Se puede ver eso, pero en vida real no hay video de eso. Ahí vamos a sacar el paracaídas ahora. Y ahí es donde empieza la grabación real que vamos a ver. Ok, salió el paracaídas. Empezó el video que vamos a ver. El rover está grabando ahora mismo. ¿Está bien? En ese video que les voy a enseñar, el rover está grabando. Eso es viéndolo por fuera. Luego, se prende esa máquina que les voy a enseñar en el video real. En el momento que está pasando ese, que se prende la grúa cohete. Grúa cohete. Se llama Sky Crane. Pero a mí me gusta decirle más grúa cohete. Y esa cosa está bajando. Cuando esté a 20 metros del piso, esa cosa va a parar de bajar. Se va a mantener a 20 metros del piso. Va a soltar el rover con unas cuerdas. Y va a llegar al piso. Luego, va a soltar las cuerdas y se va a ir la estrella para otro lado. Vamos a ver. Ok, ahí va la grúa cohete. 20 metros del piso. Lo suelta. Tiene dos o tres cuerdas ahí. Y cable. El rover está grabando con una cámara que tiene acá abajo. ¿Saben? En el video real que les voy a enseñar ahora. Él tiene una cámara acá abajo que está grabando. Una cámara arriba. Y una cámara también la que se ve en los paracaídas. Hay varias cámaras, ¿saben? Pero tiene una abajo del rover y otra arriba del rover. Ahí se va a ir la grúa cohete. Se va a ir y se va a estrellar en otro sitio. Simplemente se va a alejar del rover para que no le caiga encima. Y ahí llegó, ¿verdad? Pues vamos a ver eso en vida. El video que grabó la máquina. Recuerden, tiene una cámara jiva y una cámara abajo. Yo se los voy a ir explicando ahora en el video real. Bueno, miren. Este es el video real. Vamos a ir aquí. Darle pausa a esto aquí. Perseverance, rovers, descend and touchdown on Mars. Está bien. Este es el equipo de control, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue la experiencia? Y cómo ellos iban recibiendo las señales según el Perseverance. Están atajizando y son las cámaras que estaban dentro del Perseverance, ¿verdad? Por lo menos la cámara de abajo del Perseverance y la de arriba del Perseverance. Miren. Ahí el paracaída. Está bien. Fíjense que aquí la velocidad está diferente. No sé por qué lo ponen así. Pero esta cámara on board, ellos no estaban viendo esto al momento, ¿está bien? Esto lo estaba grabando el Perseverance, pero no lo podía enviar al momento a la Tierra. Las señales de la Tierra se tardan 11 minutos. Eso que acabó de salir ahí es el escudo térmico. Ya el rover está expuesto por la parte de abajo. Eso que están viendo ahí es la superficie de Marte. Voy a poner esto más grande. Ok. 10 kilómetros de altura. Esa es la superficie de Marte. Está descendiendo en paracaídas. Ya mismo el paracaídas lo va a cortar y entonces va a salir la grúa cohetes a dejar el rover en la superficie. Miren, yo creo que el cráter donde queremos aterrizar es aquí. Ese es el cráter donde vamos a explorar. Uno de esos, ¿verdad? No estoy muy seguro. Hay un momento en que él va a cortar los paracaídas y se va a encender la grúa cohetes. Casi no se nota, pero yo se los voy a señalar. Se ve porque se ve un destello como si fuera un flash y son los motores de la grúa cohetes encendiendo y empezando a maniobrar para bajarlo a la superficie. Les voy a avisar cuando eso pase. Tiene que estar por pasar ya. Miren ese cráter. Yo creo que ese es el que vamos a explorar. Ok, está por pasar. Los paracaídas se van a cortar. Ahí está. Miren, ¿vieron ese flash? Ahí, le di para atrás. Ok, miren ese flash que aparece en la parte de arriba. Ok. Ok. Ahí está. ¿Ves? Empezó a maniobrar, soltó las paracaídas. Ahora está la grúa cohetes encendida buscando el lugar de aterrizaje. Miren el cráter donde vamos a aterrizar. Un kilómetro por encima de Marte. Estamos llegando al piso ya. Vamos en la grúa cohetes. Esa cámara es la cámara que está en la parte de abajo del rover. No se ve más nada. Estamos llegando al suelo. Los cohetes van a empezar a soplar la tierra. Ahí ya están soplando la tierra. La grúa cohetes. Miren otras cámaras adicionales. La grúa cohetes va a empezar a bajar el rover. Miren la cámara que va hacia arriba y la cámara que va hacia abajo. Y tiene una cámara aquí en la grúa cohetes también mirando hacia el rover. Eso es real. Imagen real que estaba grabando el rover. Los del equipo de NASA no estaban recibiendo esto porque es un file muy grande para enviar por el espacio. Llegó al piso. Se separó la grúa cohetes y se va a estrellar en otro sitio. Y ellos celebran porque ellos recibieron la señal de aterrizaje. Un sensor que tenía el rover que cuando tocó tierra. Pues entonces le envió la señal de que ya estaba en el piso. Y ellos recibieron una señal pequeña. Pero ellos no pudieron ver ese video que les acabo de enseñar. Eso lo estaba grabando el rover dentro. Y después, durante los días siguientes, entonces envió todos esos videos. Y nada, mi gente, súper emocionante. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme.